Denise, Daphne y Daniela fueron las primeras trillizas en nacer durante los primeros 5 segundos del 2011, convirtiéndose así en las primeras encenadenses de este año. El doctor encargado del parto, Henry Mateo, dijo que todos los niños nacieron sanas y apenas con un segundo de diferencia. Lidia Arendira, Sanora y Carlos Alcaraz son los orgullosos padres de las trillizas, quienes aseguran ya estar listos para atender al trío de niñas. ¡Empezamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Segunda! ¡Muy bien, también! Con información de Fernando Escobedo, reportero 3033.tv